¡Va! ¡Que vas! ¡Salud! ¡Salud! ¡Respínate con ser la ex, un mal recuerdo del pasado! ¡Ya la escuchas! ¡Conformate, no puede ser tuya, perdiste hasta un grado! ¡Ya lo tienes en tu álbum! ¡Sí! ¡La ex! ¡Ya te olvidó y casi cerrado! ¡Conformate, no puede ser tuya, perdiste hasta un grado! ¡Arriba Perú! Está con nosotros ya Dayane Flor, sí, sí, con este nuevo exitazo. ¡La ex! ¡La ex! Ya lo puedes pedir, ya lo puedes reclamar y como siempre, con el respaldo de Producciones Apasa. Sí, sí, Apasa Producciones está en todas. Nuestro saludo especial para Néstor Apasa. Ahí están los números de contrato para Dayane Flor en estos instantes. Al toque, comunícate con nosotros. Dayane Flor con este tema, el boom del momento. La ex, señores, ya lo pueden chequear en las redes, en el Facebook, la página, en YouTube. ¡Compártelo, sí! ¡Dale like en estos momentos! ¡Dale, me encanta, me gusta, uy! Y toda la gente maravillosa a cantar con ella, con Dayane Flor, artista exclusiva de Apasa Producciones. Lo vamos a disfrutar justamente de este musical, pero antes, el saludo especial para Maruja, para Alfredo, para Lisset, para Milagros, la familia Inga Rivas. Muchas gracias, ¿ah? La gente de Vía El Salvador, Esquí Bar. Gracias, chicos, besitos. Vamos con Dayane Flor, sí, artista exclusiva de Apasa Producciones. Con tu programa, Sheila Damas y sus invitados, tú no sabes. ¡Dale! Fórmate, no puede ser, tú ya perdiste hacia un lado. ¡Resignate con el... Jamás cambies Lo que más quieres en la vida Por lo que más deseas en el momento Porque los momentos pasan Pero la vida La vida sigue Corporación Fuenca Del Perú Para toda Sudamérica Y como más ¡Saúlco! Aquí estoy Tu chinita del Perú Dayane Flor ¡Mira quienes somos Los reyes De tu corazón ¿Para qué más? Porque te haces la ofendida Yo no te he quitado nada Si por presumida lo dejaste Ahora te haces la dolida Lo encontré decepcionado Con una profunda herida Ni él ni yo lo planeamos Pero ahora nos amamos ¡Resignate con ser la ex! Un mal recuerdo del pasado Confórmate, no puede ser, tú ya perdiste hacia un lado ¡Resignate con ser la ex! Resignate con ser la ex, ya te olvidó y gasto cerrado Confórmate, no puede ser, aceptalo yo el ganado Y ahora, ¿qué vienes a buscar? Por orgullosa Tú lo perdiste Tu momento ya pasó Resignate con ser la ex, ya te olvidó Resignate de una vez Hoy regresas aquí Víctima con llanto Ensayaste a perfección este teatro Permíteme reírme ¡Qué gracioso te quedó el show! ¡Déjame ser feliz! ¿Por qué te haces la ofendida? Yo no te he quitado nada Si por presumida lo dejaste Ahora te haces la dolida Lo encontré decepcionado Con una profunda herida Ni él ni yo lo planeamos Pero ahora nos amamos Resignate con ser la ex Un mal recuerdo del pasado Confórmate, no puede ser, tú ya perdiste hacia un lado Resignate con ser la ex, ya te olvidó y gasto cerrado Confórmate, no puede ser, acepta el ocho el ganado Es tu sentimiento Julio César Puma No hay más Con estudio Kevin López K.L.O. Resignate con ser la ex, ya te olvidó y gasto cerrado Confórmate, no puede ser, acepta el ocho el ganado Con el cariño de siempre Ángel Producciones Sandrita Vilca Con más sabor Con más sabor Esto es fácil de la ex, el que se va y se viene El que se va y se viene El que se va y se viene Con aprecio Néstor Afasta Aníbal Gómez Como se goza En todo el Perú Para que más hombre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!